9.500 personas y estamos hablando de 17 mesas, que ya están todas las 17 mesas instaladas. Las personas empezaron a llegar ya a 5 de la mañana y la instalación de las mesas, bueno, prácticamente ya estaba todo listo y se arrancó todo el proceso de lo que es las elecciones de 2013. Instalación de mesas, miembros de las mesas, todo lo que es el personal de Cactahuellas y todos los miembros de las mesas están todos completos y todo bien. Muy rápido, todo bien, toda la gente cumplieron, vinieron temprano, todo chévere. Rápido, bien, venía con salvoconducto y fue bien la atención, todo muy bien, muy rápido. Excelente, rápido, súper chévere. Muy bien, rápido, bien chévere.